Grupo de Oro Presenta Un choque de un autobús registrado al mediodía de este lunes dejó como saldo preliminar a dos personas fallecidas así como varios lesionados. Los hechos fueron registrados en la carretera Charo-Indaparapeo a la altura del kilómetro 2. Los hechos se registraron al filo de las 12.10 horas cuando personal de protección civil de Charo pidió el apoyo de sus similares de Indaparapeo así como del Estado, ya que había registrado un aparatoso accidente automovilístico en la citada vía. Con imágenes de Julián Camacho e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin